¿Qué tal gente? Aquí estamos un día más, en la última salida que fuimos al noroeste hace 3 o 4 días atrás, no tuve oportunidad de hacer jigging, el pescado estaba activo en el curricán, así que hoy salimos nada más que con la idea de hacer jigging, aunque se dio fatal, hubo muy pocas capturas y al final lo que resultó fue el el trólico, así que os dejo con el video, espero que les guste Good morning Mr. George 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dobel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!